el tema que vamos a ver ahora es clustering, venimos de ver reducción de dimensiones mientras yo les explico un poco la teoría detrás de por qué hacemos clustering les voy a pedir como siempre que reinicien que creen un nuevo proyecto o reinicien su sesión DR para que puedan correr todas estas líneas para importar el dataset que vamos a utilizar, básicamente es lo mismo que hemos estado utilizando pero para asegurarnos de que no haya pruebas que interfieran con los resultados o algún objeto que nos dé problemas, solo vamos a utilizar el dataset de PBMC y fíjense que esto es exactamente lo mismo que hemos hecho todas las sesiones solo al final le agregamos un análisis de TESNI y un análisis de Yuma bueno, las tres cosas, PCA TESNI y Yuma no lo estamos visualizando solamente lo tenemos como distintas reducciones de dimensionalidad entonces nos quedamos en que tanto este TESNI como este Yuma nos sirven para la visualización lo que nosotros queremos hacer ahora es hacer un clustering y bueno en la visualización nosotros vimos como clústers ¿no? como clústers de células sin embargo nos falta el paso de clustering tal cual Yuma y TESNI este son métodos para visualizar no utilizamos el clustering sobre las coordenadas de TESNI y Yuma porque estas herramientas han comprimido datos altamente multidimensionales en dos dimensiones por lo tanto sí o sí tenemos pérdida de información por lo tanto este vamos a hacer el clustering sobre los peces y después vamos a visualizar las identidades de los clústers en la gráfica TESNI y Yuma fíjense que el clustering lo que nos va a decir es esta célula pertenece a este clúster no nos va a dar una posición dentro de un plano eso nos lo da TESNI y Yuma solamente nos va a decir las identidades de las células cuál célula pertenece a cuál clúster ok entonces ¿por qué queremos hacer clustering? bueno el clustering es un procedimiento no supervisado para definir grupos de células con perfiles de expresión similares en la clase anterior a nuestro Yuma y TESNI le pusimos etiquetas porque ya sabíamos qué célula pertenecía a qué grupo celular pero eso no es cierto ¿cierto? cuando nosotros tenemos un experimento de célula única con lo que iniciamos son células sin etiquetas ese dataset ya tenía etiquetas para la cuestión de yo poderles explicar estas estrategias de visualización pero cuando hacemos un experimento los datos no traen etiquetas entonces necesitamos identificar clúster y con la siguiente parte que les va a dar Yalvi entonces vamos a intentar inferir la identidad celular pero en esta parte solamente es la parte de los clúster entonces esta técnica clúster nos va a permitir asignar etiquetas por ejemplo tipos celulares a las células muy bien entonces ¿cuál es el verdadero clúster clúster y bueno esta pregunta es una pregunta que todo mundo nos hacemos porque además cada herramienta de clúster que existe generalmente nos va a dar clústeres diferentes y la realidad es que no hay una respuesta ¿no? primero hay que entender que un clúster no implica un tipo celular y después hay que entender que el clustering es como un microscopio es una herramienta para explorar los datos y a mí me gusta mucho esta forma de decirlo porque preguntar por el mejor clustering sería preguntar ¿cuál es la mejor magnificación en un microscopio que no tiene contenido? Entonces ¿cuál es el mejor clustering? va a depender otra vez de nuestro experimento y de ir y regresar ir y regresar hacer clustering anotar las células y ver si nuestra nuestra gráfica tiene sentido regresar probar otros clústerings volver a anotar y así es un ciclo es un ciclo que que vamos este que vamos mejorando y bueno también si es necesario regresar muchos pasos atrás regresar muchos pasos atrás el clustering que vamos a ver es un clustering basado en grafos este este tipo de clustering fue popularizado no fue inventado pero sí popularizado por su uso en Seurat que es una una paquetería igual de R y nuestro objetivo va a ser construir un grafo en el que cada nodo es una célula y está conectado a sus vecinos más cercanos que significa vecino más cercano otra célula con un perfil de expresión similar eso significa que voy a calcular distancias pero estas distancias las voy a calcular en el espacio del PCA o sea ya en un espacio reducido no es un espacio de cuánto se parece este perfil de expresión de 20.000 genes contra este otro perfil de expresión de 20.000 genes sino que ya seleccione los genes altamente variables de ahí ya calcula los PCAs seleccione los PCAs informativos o no seleccione y me quede con todos y este sobre esa esa dimensión de 20 de 30 de los que hayan sido voy a calcular este grafo de vecindades este entonces vamos a entender un poco qué significa esto de los de los grafos cuando yo hago un grafo de los K vecinos más cercanos entonces conecto cada nodo con sus K vecinos más cercanos si yo hago un K igual a 1 entonces cada nodo va a tener su conexión al vecino más cercano el 5 fue el más cercano el 11 el 15 fue el más cercano el 11 el 6 fue el más cercano el 11 y el 11 está conectado a alguno de estos 3 no es que el 11 sea el más cercano a estos 3 sino que el 5 con el 11 el 6 con el 11 el 15 con el 11 y así el 10 con el 17 el 17 con el 12 ahora si yo pido dos vecinos más cercanos pues el 8 su vecino más cercano los dos más cercanos es el 13 y el 20 el 20 el 8 y 19 o podría ser el 13 y el 19 y así sucesivamente K igual a 3 me da esto y cuando yo hago K igual a 19 en una gráfica de 20 componentes pues resulta que todos los nodos están conectados con todos los nodos entonces fíjense que la estructura de mi grafo está modificándose de acuerdo a cuántos vecinos más cercanos le permito a mi herramienta calcular no es lo mismo decirle que 1 que 2 o que 19 en este caso después de una KNN puedo construir una SNN que esta SNN son los shared nearest neighbors son los vecinos compartidos más próximos en este tipo de grafo dos células van a estar conectadas por una lista si comparten algunos de sus vecinos más próximos entonces si tenemos esta gráfica con K igual a 1 este esta se convierte en esta SNN entonces el 11 con el 15 11 con el 15 comparten vecinos más próximos por lo tanto están conectados después el 18 con el 4 veamos donde está el 18 y el 4 18 y 4 comparten al 12 como vecino más próximo por lo tanto están conectados y entonces de la KNN obtuve una SNN igual de mi KNN K igual a 3 puedo hacer mi SNN con K igual a 3 siempre uniendo los los nodos que comparten vecinos más próximos también puedo hacer una gráfica SNN pesada es decir puedo asignarle un peso a cada una de las aristas estos pesos este generalmente se van a basar en la similaridad de las células y le vamos a intentar dar pesos más altos a las células que estén más cercanamente relacionadas esta cuestión de cercanía se puede definir o se puede pues sí se puede definir con base en distintas métricas por ejemplo el rango el número o la distancia de Yacardo en el caso del rango el peso entre dos nodos está dado por esta fórmula donde r es la suma más pequeña de los ramos creo que para familiarizarnos está más sencillo entender el número Yacardo el número de vecinos el peso entre dos nodos es igual al número de vecinos más próximos compartidos mientras más vecinos comparto entonces más se parecen mis perfiles transcripcionales y por lo tanto este número es más alto el índice de Yacardo es la similitud de Yacardo entre dos conjuntos de vecinos si los conjuntos de vecinos son idénticos entonces esta métrica se vuelve uno si los conjuntos de vecinos son completamente diferentes esta métrica se vuelve cero y esta métrica penaliza un poco ese valor por cada uno de los nodos que es vecino de uno y no vecino del otro entonces estas gráficas pues simplemente es cómo voy a conectar ¿no? cómo voy a conectar mis células tengo un conjunto de células cómo voy a hacer una red que las conecte después de que las conecte ahora sí lo siguiente es obtener una comunidad o sea un conjunto de células que puedo decir que están más cercanamente relacionadas entre ellas que con otras células entonces a partir de una gráfica SNN pesada donde el peso otra vez uno puede determinar de acuerdo a qué métrica se va a asignar ese peso se van a obtener las comunidades mediante un algoritmo de clustering entonces una comunidad o un clúster también les llamamos clúster a las comunidades es un grupo de células que están más conectadas a células en el mismo grupo que lo que están a células de un grupo diferente entonces una forma de entender esta cuestión de las comunidades que a mí me gusta mucho es pensar en un ejemplo de redes sociales ¿no? no me voy a meter tanto a la gráfica SNN y cómo se calcularía pero imagínense que en Facebook tenemos una red que es muy clara ¿no? cada uno de los usuarios de Facebook es un nodo y si son amigos entonces es una arista entre esos dos usuarios una comunidad serían personas que tienen más amigos compartidos entre esa bolita que entre otra bolita de por allá entonces este si todos los de este grupo creáramos nuestra cuenta de Facebook y tuviéramos la tarea o la encomienda o la decisión de amistarnos ¿no? o sea hacernos amigos de todos los demás de este mismo curso crearíamos un grafo muy conectado muy densamente conectado porque todos seríamos amigos de todos dentro de nuestra de las personas de nuestro curso y crearíamos una comunidad que tiene conexiones hacia afuera pero son menores las conexiones hacia afuera que las conexiones hacia adentro de nuestro propio grupo ese grupo es un clúster o comunidad ok entonces este en esta gráfica por ejemplo pues tengo mi gráfica SNN K igual a 3 y después de que ocurre o le aplico un algoritmo de clustering ahora tengo que estos 6 nodos pertenecen al clúster verde estos otros al clúster azul y estos otros al clúster amarillo lo único que hice fue asignarle un clúster a una estructura que estaba basada en similitud el clúster no me dice que son similares la red es en lo que se calcula la similitud lo que me hace las conexiones lo que genera las conexiones entre los nodos y después el algoritmo de clustering le asigna etiquetas a cada nodo para determinar a quien se parece más o con qué conjunto de células se parecen más ok entonces el resumen de esta parte es que la construcción y búsqueda de una red KNN es muy rápida por lo tanto es escalable para datasets grandes otra vez hay que evitar obtener conclusiones acerca de la forma de los clústeres o la distribución de las células dentro de cada clúster un poco la visualización puede ser un tanto arbitraria el algoritmo va a conectar cada célula con un número mínimo de células vecinas lo cual reduce más no elimina el riesgo de clústeres no informativos y bueno también si yo le digo si yo tenía un experimento con 5000 células y yo le digo que tiene que conectar cada célula con 1000 células vecinas pues tal vez de una clase yo solo tenía 50 células y estoy obligando esas 50 células a conectarse con 950 células que no son del mismo tipo de celular pero que son las más cercanas entonces también conviene estos algoritmos de clústering correrlos con distintos números de vecinos para ver este que pasa con la estructura de nuestros grafo y de nuestro de nuestros clústers entonces esto es lo que les decía cuántas células las vecinas depende si tengo información a priori la uso si no intento con distintos números cómo debo pesar las aristas igual probar distintos métodos siempre es lo mejor y el algoritmo de detección de comunidades probar distintos métodos es lo mejor en esta parte de clústering siempre probar distintos métodos es lo mejor no hay ninguno mejor va a depender de tu aplicación va a depender de tus datos entonces lo mejor es probar varios la implementación ya después de toda esta introducción enorme es rapidísima primero construimos nuestro grafo y después obtenemos los clústers y ya así de sencillo entonces vamos voy a copiar estas dos partes ustedes ya corrieron toda la primera parte del código igual que yo entonces en esta librería Scrum tengo esta función snn graph fíjense que le estoy diciendo que son diez vecinos más cercanos los que voy a utilizar y estoy utilizando las dimensiones del PCA ok entonces G es un objeto este de tipo iGraph es un grafo en donde tengo los nodos y los edges y los edges son las aristas nodo cuatro con doce nodo ocho con trece y así sucesivamente esto la verdad es que a menos que quieran hacer algo con la red esta parte generalmente lo vamos a hacer pero no lo vamos a revisar demasiado y después este algoritmo cluster walk track es el que calcula los clústers y ya que tengo los clústers lo que obtengo es el número para cada uno de los clústers entonces vamos a ver este objeto y este objeto solo me dice a qué clúster pertenece cada nodo y viene en orden este orden pues es el mismo de este de los renglones de acá los renglones los renglones son los genes y es el mismo ¿no? no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto olviden eso lo dije mal lo que son son las comunidades para cada una de las células y si es el mismo orden de acá pero es el orden de las columnas que es en donde tengo las células no son los genes son las células dime Julián doctora dos preguntas la primera es si en el G nos tiene que salir a todos diferente o a todos iguales porque tengo como cosas distintas y la otra es cómo definió el número K con qué criterio ¿en el qué? ¿en el G? sí si nos debería de salir lo mismo pero si no nos sale lo mismo probablemente si seguramente este si este clúster walktrap igual es un algoritmo heurístico entonces vamos a ponerle nuestra semilla ah y por eso es que si cuando estaba haciendo el libro me di cuenta que de repente no me salía lo mismo solo dame un segundo para ver cuál es la última semilla que me utilicé ok vamos a utilizar esta semilla super fea de 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 puede ser cualquier número solo vamos a utilizar todos lo mismo para que nos salga lo mismo y cuál era tu otra pregunta ¿cómo definió el número K? este 10 es que esa pregunta no hay una respuesta 10 es un buen número para empezar después lo podemos hacer con 100 con 500 menos de 10 me parece que son muy poquitas generalmente tenemos más de 10 células de cualquier tipo celular este pero ¿por qué no 100? no hay una respuesta el único detalle es si este número lo hacemos lo ponemos muy grande o sea acuérdate que en esta gráfica estamos construyendo un grafo y estamos obligando a cada una de nuestras células que se conecten con 10 vecinos más cercanos si este número es muy grande entonces estamos obligando a células de distintos tipos celulares a que se conecten con células de otros tipos celulares o sea distintos tipos celulares que se conecten entre ellas ¿cuántas células tengo de cada tipo celular? no lo sé entonces 10 es un número un buen número para empezar porque no es muy pequeño si es muy pequeño voy a tener una gráfica que casi no está conectada con muchos grupitos que no están conectados con nadie más más que entre ellos entonces 10 es un buen número no es tan chiquito no es tan grande lo mejor es cambiarlo y probar con muchos valores y ver que tus conclusiones se mantengan ¿eso respondió Julián la pregunta? Sí doctora sí totalmente gracias ok este muy bien entonces también lo que les quería mostrar vamos a seguir es justamente tenemos nuestro single cell experiment con este número de genes este número de células y nuestros clusters son 3.985 etiquetas que pertenecen a nuestras 3.985 células doctora una pregunta lo que está haciendo K es en realidad el número de grupos que vas a conformar ¿no? es decir o sea dentro de toda tu comunidad que tienes K igual a 10 es decir vas a generar 10 grupos ¿no? no no defines la K en ese aspecto no es como un centroide sí pero lo puedo sí sí puedes definir eso y si lo defines estaría en esta parte de acá que es en donde estás definiendo las comunidades en esta función build snngraph solo estás construyendo el grafo todavía no hablas de comunidades y en esta función lo que necesitas decirle es con cuántos nodos con cuántas células vas a conectar cada célula para que se pueda obtener este shared nearest neighbors graph gráfica de los grafo de los vecinos compartidos más cercanos cuántos vecinos 10 perfecto doctora muchas gracias en esta otra función es en donde ves el cluster y aquí no estoy segura de que le puedas decir cuántos clusters porque estos algoritmos de clustering son no supervisados si es cierto que existen otros algoritmos de clustering en donde tú le tienes que decir a priori cuántos pero estos son no supervisados entonces fíjate que dentro de sus argumentos no dice de ningún momento menciona que le digamos cuántos clusters y doctora gracias la distribución dice Luis Eduardo que la distribución de los test ni asistenta si eso está sucediendo entonces la semilla la semilla no la estás no la estás este aplicando de hecho hay que utilizar esta la misma que acá esta semilla la tienes que especificar para que te salga la misma distribución muy bien después lo que vamos a hacer es pues ver nuestros clusters no fíjense que lo que estamos haciendo aquí es coloreando nuestra gráfica con un cluster y estamos haciendo el plot de mi de mi dimensión tesni entonces el tesni no lo utilicé en ningún momento para asignar los clusters el tesni es la visualización son las dimensiones que van a permitir visualizar los datos los colores están dadas por este algoritmo de clustering que viene de una gráfica de vecinos más cercanos entonces vamos a copiar esto fíjense que aquí bueno antes de hacer eso de factor clúst voy a hacer un str de clúst y resulta que mis clusters son números o sea es un vector numérico pero este color va y necesita este un factor y de hecho este atributo de mi objeto single cell experiment debe ser un factor entonces por eso lo convierto a factor y después hago mi gráfica y bueno con mi gráfica listo ahora si tengo mi visualización de clusters no son grupos celulares una vez más son clusters lo que me está diciendo el algoritmo es que de acuerdo a sus valores de expresión estas células se parecen más entre ellas que a cualquier otra y estas se parecen más entre ellas que a cualquier otra y tiene sentido que en la visualización estén separadas porque justamente la visualización también fue una reducción de dimensiones que lo que pretende es que toda la varianza la mayoría de la varianza de nuestros valores de expresión se vea reflejada en esta visualización fíjense que de todas formas hay cositas en la visualización que tal vez no están reflejando tanto porque estas verdes de acuerdo a sus valores de expresión son más cercanas a este conjunto que a todas estas que a estas azules y estas moradas pero en la visualización se ven juntas ahí hay una cuestión de la reducción de dimensiones que no nos está funcionando tan bien sí y la gráfica es diferente hay una cuestión de las semillas disculpa por eso pero bueno de todas formas si con las semillas cambia nuestra visualización es justo el ejemplo de sus conclusiones tienen que repetirlas con distintas semillas con distintos valores de k con distintos valores de parámetros para ver que lo que están concluyendo no sea solo un artefacto de los parámetros y no sea una cuestión biológica real ahora qué pasa si utilizamos una k más grande o una k más pequeña vamos a intentar con este k 50 o por acá no puse una k no puse una k igual a 10 pero bueno este vamos a intentarlo con k 50 es que lo malo ok voy a hacer algo voy a tomarle una foto a esta visualización para poder abrirla este fue mi k 10 y ahora voy a correr esto con k 50 vuelvo a calcular mi grafo vuelvo a calcular los clusters y después este hago gráfico la visualización y entonces lo que quiero que veamos es esta gráfica comparada con esta captura de pantalla son mis dos grafos no es mi grafo de k igual a 10 y k igual a 50 que notan que hay menos clusters ajá hay menos clusters y eso significa que haya menos grupos celulares en la muestra no necesariamente no pues no o sea no porque además la muestra no cambió la biología de la muestra es una y esa no la no la sé la desconozco y estas herramientas me están ayudando como a descifrarla no pero la biología de la muestra no ha cambiado de que yo hice el primer gráfico y el primer grafo y el segundo grafo y en uno tengo 16 clusters y en el otro 10 clusters ¿qué pasó? lo que pasó es que cuando yo le cambié el número de vecinos más cercanos se le puse un número más grande entonces obligué a que una célula se conectara a que se conectara con más células entonces produje grupos más grandes en vez de obligar a cada grupo sí a cada célula que se conectara con 10 ahora la conecté con 50 y eso hace que tenga comunidades más grandes entonces podría ser que todo este azul sea un grupo celular o que realmente sean dos como está mostrándose en este cluster o podría ser incluso que esta rosa más esta verde más esta azul son un grupo celular y otra vez al yo decirle 50 pues 50 eran muy pocos y debí de haberle dicho 100 entonces por eso tengo que repetir esto con distintos valores para mis parámetros ok entonces ¿cómo elijo un valor de K? el valor de K puede ser toscamente interpretado como el tamaño anticipado de la población más pequeña el detalle es que eso generalmente no lo sé ¿no? ahora tengo diferentes implementaciones para todos los pasos que les estoy platicando en la construcción de mi gráfica yo puedo utilizar la distancia de Yacart y para el clustering puedo utilizar el método de Lubain ¿cuál es el mejor? otra vez no hay una respuesta simplemente hay que probar varios y ver que nuestras conclusiones se mantengan esta combinación Yacart con Lubain es un clustering estilo Seurat es la primera vez que se utilizó y así se le quedó las las implementaciones más comunes son estas dos en Seurat sería pesos basados en Yacart y clustering de Lubain y en Scran son pesos basados en rangos y clustering basado en walktrap en el algoritmo walktrap estas dos combinaciones son las que están arriba en el código por si ustedes las quieren verificar con más calma y bueno aquí les les muestro las dos gráficas estilo Scran versus Seurat fíjense que la mayoría muchas de las conclusiones que podríamos nosotros hacer se mantienen y otra cosa fíjense que la gráfica no cambia en absolutamente nada porque en ambas estoy haciendo un ploteo del Tesni y lo único que cambia son los colores los colores están asignados por esta cuestión del clustering que hice de dos maneras diferentes fíjense que las conclusiones son muy parecidas aunque no son completamente idénticas hay que asegurarnos de que nuestra conclusión biológica se mantenga ok además tengo otras métricas de distancia este número de vecinos distancia de yacar este es el peso por rangos y los métodos de clustering tengo Louvain informap past greedy laber leading agent tengo muchos métodos de clustering y van a ver que todos me dan etiquetas diferentes este ahora cómo sé o cómo puedo tener algún tipo de métrica que no sea el ojo que no sea el ojímetro para ver si mis clústeres están separados correctamente cómo sé si 10 es un buen número o 50 o 100 o sea algo que me diga una métrica que me diga pues algo útil sobre estos clústeres que acabo de crear esta métrica justamente es la modularidad y es una métrica para evaluarles la separación entre comunidades y clústeres entonces esta modularidad se define como la diferencia entre el peso total de las aristas hacia dentro del clúster y el peso total si esas aristas fueran distribuidas aleatoriamente entre todos los pares de nodos entonces si mi clustering es un clúster robusto el peso hacia adentro va a ser mucho más grande que hacia afuera y si yo destruyo ese clúster y lo randomizo lo aleatorizo y lo pongo aleatoriamente en distintos lugares de la red pues va a haber una diferencia va a haber una diferencia grande y esa diferencia justo la mide el score de modularidad entonces este se va nosotros lo vamos a utilizar calcular usando las tasas en vez de las diferencias porque las tasas no les importa tanto el tamaño de los clústers y es muy sencillo simplemente se hace con esta función y esta función la vamos a correr fíjense lo que agarra es G y clost quien era G aquí está es mi grafo y clost son mis comunidades entonces le doy el grafo las comunidades y esta función justamente hace esto de aleatorizar los pesos y calcular la diferencia de un modelo aleatorio versus el la distribución de comunidades que tengo ay no cargué la librería de hecho saben que no la voy a cargar completa voy a hacer así y bueno vamos a ver cuántas comunidades tengo ah no es el tamaño de mi red es más bien lo que quiero claro sí no perdónen una disculpa este también son el número de nodos más bien lo que quiero son cuántas comunidades tengo o sea cuántos valores diferentes tengo como etiquetas tengo 16 valores y fíjense que este ratio es una matriz de 16 por 16 la semilla se me la semilla se me se me perdió en algún momento de mi presentación de la clase con la de la con la del libro pero no pasa nada de todas formas lo que les estoy diciendo sigue siendo verdadero vamos a hacer un hitmap de nuestro de nuestra matriz ratio escalando la logaritmo porque ya dijimos que logaritmo nos ayuda a cambiar la escala a cambiar la escala para minimizar para ver para maximizar estas diferencias en órdenes de magnitud y minimizar estas diferencias relativas entonces esto lo que me dice es que tengo valores muy altos en la diagonal y muy bajos fuera de la diagonal entonces lo que estoy observando justamente es el peso esta diferencia no el peso que tengo de las aristas de los nodos del grupo 1 versus el 1 el 1 versus el 2 perdón el 2 versus el 2 aquí y en este cuadrito el 1 versus el 2 o el 1 versus el 3 el 1 versus el 4 el 1 versus el 5 el 1 versus el 6 el 1 versus el 7 y así sucesivamente lo que me está representando es el peso de las aristas entre los miembros de una misma comunidad o una comunidad con otra comunidad lo que quiero es tener la mayoría del peso en la diagonal lo que quiero es tener que la diagonal sea tenga los colores azules más oscuros y todo lo que está fuera de la diagonal los colores azules más claros o blanco no se va a poder que sea blanco pero no quiero que haya azules muy oscuros afuera si hay oscuros muy azules afuera significa que tal vez necesitaría cambiar mi número de vecinos más cercanos para tener una mejor separación de los clústers ok este existen otros métodos de clustering aquí les menciono algunos y además de evaluar además de evaluar qué tan bien están separados los clústers entre ellos qué es lo que hacemos con qué es lo que hacemos con esta función que acabamos de ver y con la métrica de modularidad que acabamos de ver también puedo ver qué tan estables son los clústers entonces una propiedad deseable de cualquier clúster es que si yo proceso un poco diferente los datos o cambio un poco los parámetros de los datos los clústers no se destruyan y sean completamente diferentes sino que sean estables a las perturbaciones de los datos de entrada ¿no? entonces para probar eso podemos hacer un proceso de bootstrap y este proceso de bootstrap va a evaluar la estabilidad del algoritmo y va a calcular la coasignación la coasignación es la probabilidad de que células que son elegidas al azar del clúster X y Y sean asignadas al mismo clúster en una réplica del proceso de bootstrap entonces en mi red original X y Y son de dos clústers diferentes y lo que voy a calcular es de que estas dos células que estaban en clústers diferentes ahora se vuelvan parte del mismo clúster entonces para calcular eso necesito definir la función que genera mis clústers y la función es la construcción del grafo más esta parte del clúster y tal cual y tengo que llamar a la función bootstrap stability justamente dándole mi función y mis clústers originales donde justamente los clústers originales son el resultado de correr la función sobre mi dataset y con esto lo voy a correr según yo no se tarda mucho pero bueno mientras corre podemos ir viendo el resultado me faltó una librería la que no cargué bluster este y esto me va a dar también una matriz y esta matriz una vez más lo que me va a visualizarla me va a ayudar a saber si mis clústers son estables o no una probabilidad alta de coasignación indica que x es estable con respecto a su separación de y entonces este queremos altas probabilidades de coasignación en la diagonal ya ya acabó vamos a hacer un hit map de esto que también tenemos el código acá también segundo acudir y una vez más valores más oscuros son valores más altos y esto se ve como queremos queremos valores altos en la diagonal y valores claros en cualquier otra celda que no sea la diagonal dime Julián doctora si entendí todo solo que lo que no me quedó claro es eso de clúster x y clúster y en este caso cuáles son los clústers que estamos comparando una probabilidad supongamos que tenemos o sea estamos calculando la probabilidad de coasignación del clúster 2 y 3 eso significa que cuando se hace el proceso de bootstrap lo que estamos evaluando es tengo un nodo del clúster 2 y un nodo del clúster 3 cuántas veces durante mi bootstrap estos dos nodos ahora pertenecen al mismo clúster el 25 el que sea pero el mismo venían de nodos diferentes venían de clústers diferentes y en el proceso de bootstrap ahora pertenecen al mismo clúster eso significaría que el clúster 2 y 3 no son estables porque en el proceso de bootstrap ahora sus integrantes pertenecen a un mismo clúster si eso sucediera entonces en en este cuadrito ay cuál es el 2 contra 3 espérame 2 contra 2 aquí no este es el 3 ajá este cuadrito de aquí que es donde se intersectan 3 y 2 tendría un color un color oscuro porque los nodos los nodos las células del clúster 3 y las células del clúster 2 cuando hago el proceso de bootstrap no se quedan en clústeres diferentes sino que ahora se coasignan al mismo clúster y no queremos que pase eso queremos que el clúster 2 y el clúster 3 sigan siendo clústeres cuando repetimos el proceso ¿sí? ok entonces como si hiciéramos un como si rehiciéramos el clúster para ver si los clústeres se vuelven a unir ajá para ver si los clústeres permanecen separados si el clúster 2 con el clúster 3 permanecen separados o el 10 con el 5 o el 7 con el 8 ¿cuántas veces los integrantes de estos clústeres separados ahora forman un clúster junto? si tengo altos colores de coasignación en la diagonal también implica que integrantes del clúster 1 siempre terminan formando un clúster integrantes del clúster 2 siempre terminan formando un clúster siempre terminan juntos entre ellos y no se mezclan con los clústers con los integrantes de otros clústers entonces mi mi clústerización es estable mis etiquetas de los clústers es estable ok y entonces ahí tengo que decidir que me quedo con alguno de los dos o para qué hacemos esto en específico hacemos esto porque si tú tienes colores este si tú tienes una matriz aquí que es toda negra tus clústers están muy pobremente separados probablemente elegiste un número de células muy grande entonces estoy viendo dónde está nuestro número de células aquí ah bueno aquí no se lo establecimos pero en esta función build.cn.graph nosotros seleccionamos que son 10 vecinos ¿no? o sea cada célula la voy a unir con 10 vecinos tal vez 10 fue mucho o tal vez 10 fue muy poquito y entonces estoy generando estoy mis poblaciones celulares las estoy particionando un poco aleatoriamente simplemente por el parámetro que yo le puse a la construcción de mi gráfica pero no realmente porque sean diferentes o lo contrario estoy uniendo cosas que son diferentes porque lo estoy obligando pero realmente deberían estar separadas en cualquiera de esos dos casos esta estabilidad se va a ver afectada entonces si esta estabilidad no se ve bien si tengo colores muy oscuros en celdas que no son la diagonal tengo que volver a revalorar el número de células con las que estoy construyendo mi gráfica de nada dime Julián no ya eso era todo ya para terminar este podemos además hacer un proceso que se llama subclustering y este proceso va a mejorar la resolución al repetir el proceso de feature selection y clustering dentro de un único clúster entonces supongan que en esta gráfica que tengo aquí pues yo por algún marcador o algún gene marcador o de alguna manera sé que este clúster que se ve tan bonito todo naranjita no es un clúster tengo varias poblaciones celulares ahí estoy segura entonces lo que quiero es mejorar la resolución de este clúster lo que puedo hacer es un proceso de subclustering y este proceso lo que va a hacer es enfocarse en los genes altamente variables y los peces que son relevantes pero parece clúster en específico entonces supongamos aquí esto ya no lo voy a correr porque como la semilla se me se me cuatrapió entonces me va a dar otra cosa este entonces solo se los voy a enseñar pero este supongamos que tenemos construimos nuestra gráfica hicimos clustering tenemos nuestra lista de clústers y aquí simplemente estamos haciendo una gráfica de la expresión de ciertos genes específicos y les estamos dando los estamos en el X los estamos separando por clústers y además coloreando por clústers entonces tengo cuatro genes y CD3E en el clúster 1 tiene esta distribución de expresión en el clúster 2 tiene esta distribución en el clúster 3 esta y en el clúster 4 esta esta gráfica evidentemente hacerla para mil genes ya no ya no ves nada ¿no? pero pues en este caso yo sé este que estas cuatro marcadores son marcadores de células T de memoria entonces una vez que tengo esto decido que el clúster 10 y el clúster 10 es este moradito que el clúster 10 corresponde a mis células T de memoria pero en las células T de memoria además tengo las subpoblaciones CD4 más y CD8 más entonces repetimos todo el proceso de clustering en el subconjunto de células que hemos identificado entonces mi clúster de memoria es el 10 y de mi objeto single cell experiment yo estoy accediendo en esta parte solo a las células que pertenecen al clúster 10 solo estoy accediendo a las células cuyo atributo clúster es igual a memoria o sea solo las del clúster 10 déjenme verificar aquí asigné justamente esta cuestión de los clústers asigné que el atributo clúster full de mi single cell experiment de mi objeto de single cell iba a ser igual a mis factores entonces si ustedes hacen un cce memoria van a ver que son muchas menos células que cce pbmc y a partir de aquí repito todo el proceso desde la modelación de la varianza fíjense que me estoy yendo hacia atrás dos partes del curso vuelvo a modelar la varianza vuelvo a reducir las dimensiones vuelvo a obtener los genes altamente variables pero ahora son genes altamente variables únicamente para las células de memoria y ya que tengo todo esto vuelvo a construir mi grafo vuelvo a hacer el clustering y este vuelvo a asignarle asignar clúster si ahora tengo tres clúster este donde se observa no esto esto tiene un error lo voy a volver a correr y les voy a volver a poner la que si es no es el clúster 10 se debería de ver en uno de los clústers muy alta la expresión la expresión de cd8 y en los otros casi casi en cero y en otro clúster medianamente alta la expresión de cd4 porque la expresión de cd4 es baja de por sí pero mucho más alta en un clúster que en los otros y entonces de esta gráfica podríamos deducir que cd8 dentro de mi clúster 10 tengo el clúster 3 que son las cd8 positivas y el clúster 1 que son las cd4 negativas positivas perdón y esto lo hacemos justamente cuando hay subpoblaciones celulares en las cuales estamos interesados dentro de un clúster ya asignado fíjense que aquí hubo un montón de conocimiento biológico un montón de conocimiento biológico desde que yo sé que estos cuatro genes son los marcadores de células T de memoria también debo de estar buscando las células T de memoria y también debo de saber que en las células T de memoria existen estas dos subpoblaciones que me interesan entonces hay mucho conocimiento biológico solamente aquí es enseñarles que se puede aplicar todo el proceso para un nuevo objeto single cell que tiene un subconjunto de células que nos pueden ayudar a hacer interpretaciones más puntuales y bueno solamente ya para terminar esto es muy importante siempre queremos al final queremos la biología sino para qué estamos haciendo todo esto pero la biología no no siempre está tan fácilmente reflejada por nuestros algoritmos puede haber bastantes factores que confundan un poco nuestras interpretaciones un clúster no implica un tipo celular un clúster puede tener varios tipos celulares o un tipo celular puede haberse regado en varios clústers nosotros podemos definir tantos clústers como queramos y podemos utilizar el algoritmo que más nos acomode otra vez el clustering como un microscopio simplemente es una herramienta no hay un clustering que sea el mejor depende de tus datos y de tu pregunta y este bueno hay muchos algoritmos la modularidad y la estabilidad son diagnósticos útiles no definitivos pero útiles y con eso llegamos a esta parte del proceso lo que sigue pues es expresión diferencial anotación ¿alguna pregunta? doctora nosotros definimos el nuevo número de clústers dentro del clúster 10 o ese ya es automático mandé ¿qué? es que estaba leyendo lo que dice Jocelyn en el chat tiene toda la razón sí también la versión del paquete podría ser y bueno en mi caso el detalle es que aquí le estoy poniendo le estoy estoy como hardcodeando que el 10 son las células de memoria y cuando lo hice lo hice en alguna versión de R y no volví a revisar esta gráfica seguramente un clúster tiene las células de memoria solo habría que verificar cuál es me parece que debe de ser el morado oscuro el 9 en este caso pero bueno o sea sí sí tiene razón la interpretación eso sí si su interpretación cambian la versión del R cambian la función y ya no se mantiene pues entonces la interpretación es probable que no sea biológica más bien una cuestión técnica y ahora sí dime tu pregunta perdón ahorita en el clúster 10 para hacer estos gráficos se volvió a hacer construir el grafo y volver a hacer el clúster ¿no? se volvió a hacer todo fíjate que lo único que no volví a hacer fue la parte de calidad porque la calidad ya eliminé las células malas ya eliminé los genes malos entonces esos ya no los tengo en mi objeto pero aquí volví a generar un objeto single cell experiment y después de que volví a generar el single cell experiment volví a modelar la varianza pero ahora solo con los genes del clúster 10 volví a hacer reducción de dimensiones y para la reducción de dimensiones volví a calcular los genes altamente variables otra vez solo para las células de memoria y ya que tenía esta reducción de dimensiones volví a calcular el grafo dándole esta reducción de dimensiones de los genes de memoria y volví a calcular el clustering volví a hacer todo lo único que no hice de nuevo fue el filtrado de calidad fue lo único que no volví a hacer y el hecho de que se tuvieran tres clúster como resultado eso de dónde viene eso de dónde viene de lo que vimos hoy de calcular el grafo un grafo de los vecinos más cercanos basado en la similitud de la expresión de las células de memoria y ya que tengo este grafo donde tengo las células más similares conectadas entre ellas ahora asigno clúster y estos clúster es conjunto de células que están más conectadas entre ellas que son más similares entre ellas y sus vecinos pero no porque la similitud es la conexión solamente que están más conectadas entre ellas que lo que están a células fuera de ese grupo ok perfecto pero todo eso solo con las células de memoria cuando estoy haciendo este proceso de subclúster sí doctora todo bien ok bueno pues con eso termino